Yo no lo dije, lo dijo ella, todo es difícil aquí Yo no lo dije, lo dijo él, se puede sobrevivir Pero es aquí donde vivo yo, jamás voy a desistir Pero es aquí donde vivo yo, no lo voy a discutir This is my home and I will never leave, this is my home aquí voy a seguir This is my home and I will never leave, this is my home aquí voy a seguir Cuando me dicen que yo no puedo, dejo que diga de mi corazón Puedo hacer lo que quiero, echó de medicas Cuando dicen que yo no puedo, dejo que diga de mi corazón No puedo hacer lo que quiero De hecho me voy a seguir This is my home and I would never leave This is my home and I would never leave This is my home and I would never leave This is my home and I would never leave This is my home and I would never leave